Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Italo a un nuevo videotutorial El día de hoy les traigo un videotutorial súper rápido y súper sencillo sobre cómo eliminar el historial de búsqueda de nuestra cuenta de YouTube Si por casualidad de la vida quieres borrar el historial de los videos o de las cosas que has buscado en YouTube, claramente que puede ser música, videos, etc. Hacerlo realmente es bastante sencillo, pero puede que muchas personas no sepan cómo hacerlo Así que si están interesadas, sigue viendo este video Claramente lo primero que tenemos que hacer es ingresar a nuestra aplicación de YouTube desde nuestro dispositivo móvil Estando aquí obviamente, si nos vamos aquí a la lupita van a salir todas, todas, pero todas nuestras búsquedas este que hemos hecho recientemente Para eliminarla nos vamos a ir aquí a nuestro icono de nuestra foto de perfil y claramente nos vamos a ir al apartado de configuración Estando aquí hay muchísimos apartados pero como pueden ver sale aquí de número 7, si no me equivoco, historial y privacidad Vamos a ingresar allí y nos salen dos opciones Nos salen de borrar el historial de reproducciones que es para borrar este historial de reproducciones en todas las cuentas que estén o sea, en todos los dispositivos en donde esté esta cuenta, perdón y obviamente también esto excluye tus historias de YouTube si subes, etc. Y está el borrar historial de búsqueda Este que borra claramente el historial de las búsquedas que ha realizado en la cuenta desde todos los dispositivos O sea, si tienes tu cuenta de YouTube en este dispositivo y en otro más el historial de búsqueda se borra en las dos igual que el historial de reproducciones Entonces ustedes simplemente dan clic allí Aquí nos especifican un poquito más pues qué se va a hacer y ustedes simplemente van a borrar el historial de búsqueda Y aquí el teléfono nos informa que ya se borró el historial de búsqueda Si ustedes también quieren, pues borran el historial de reproducciones Si ustedes lo desean, si no, no importa Y listo, de esta manera tan sencilla ustedes van a poder borrar su historial de YouTube si no quieren que nadie lo vea de casualidad que agarren su dispositivo o su cuenta Así que bueno, realmente espero que este corte de tutorial les haya gustado No olviden suscribirse y darme su like Chao, chao